Abre atrás, pónganlo de un lado, abre de otro lado. Ya sea solas o juntas, estas famosas demuestran que las mujeres también facturan, y muchísimo. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa. Gloria Estefan La primera de esta lista es la cubana Gloria Estefan, que con una fortuna de 500 millones de dólares lidera el ranking. La señora que firma el dinero. Aunque en su época de mayor esplendor fue en las décadas de los 80 y 90. La intérprete de Hoy y Conga sigue generando ingresos por sus derechos de autor, sus producciones musicales y sus inversiones. Jennifer López Seguimos con la tiba del Bronx, quien gracias a su música, sus películas, sus pasarelas y sus millonarias inversiones y negocios en cosméticos, ropa y mucho más, ha logrado mantener un patrimonio de 400 millones de dólares. ¡Bravo por la puertorriqueña! Shakira Obviamente la guapa Shak no podía faltar, y es que la colombiana es el claro ejemplo de cómo se debe facturar. Desde sus variados estilos de música, sus giras internacionales, sus colaboraciones, y por si fuera poco, también facturó su ruptura con Piqué. Dejándola con un poco más de 300 millones de dólares en su cartera. ¿Qué te parece? Yo soy Griselda Blanco. Sofía Vergara La actriz, modelo, presentadora y productora colombiana es otra que suma a esta lista. Jackie, gracias a sus negocios y carrera en el mundo del modelaje y actuación, ha logrado que acumule poco más de 180 millonazos de dólares. ¡Tan poquito! Anita La sensual y pícara brasileña Anita no solo ha logrado envolver con sus curvas y su talento, sino con sus grandes habilidades para los negocios, entre ellos su línea de perfumes íntimos. Después que te bañes, y ahí tú vas. Han hecho que acumule nada más y nada menos que 50 millones de dólares. Paulina Rubio La chica dorada sí que es dorada gracias a su fortuna de 35 millones de dólares, pues sus hits mundiales no pasan de moda. Y bueno, también por su gran visión para los negocios, sus giras de conciertos, modelaje, maquillaje y saludos a cambio de dinero. ¿Qué te parece? Karol G Otra colombiana de esta lista es la reina del reggaetón Karol G, quien empezó a acumular su fortuna desde muy joven y gracias a su gran talento con hits mundiales, como Bichota o Tusa, y qué decir de sus giras internacionales totalmente llenas. Mi esposo me quiere dar por ti, pero es que yo ya se comprometía. Que la ubican con 25 millonazos de dólares y subiendo. ¡Esto, patrón! Camila Cabello La cubana mexicana Camila Cabello es otra de las celebridades latinas que ha hecho que su talento funcione en la industria, posicionándola con poco más de 23 millones de dólares, gracias a su música y negocios de ropa y maquillaje. ¡Bravo por ella! Enhorabuena. Matrícula de honor. Shany's Palacios La Miss Nicaragua fue la dueña de la corona del Miss Universo en 2023, lo que la ha posicionado entre las mujeres mejores pagadas del mundo. Con 250 mil dólares mensuales, millonarios contratos con marcas de ropa y maquillaje que la han hecho acumular un poco más de 20 millones de dólares. Sin duda, estas artistas demuestran que las mujeres ya no lloran, que las mujeres facturan. Cuéntame, ¿conocías estos datos? ¿Cuál es tu artista favorita? Bye, bye, viralitos.